Cuando haces enojar a tu esposa Cuando te quieres lucir en la peda Cuando te avientas un perro trucazo Cuando quieres ser romántico con tu morrita Muy 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 lejos Es muy triste mi realidad Cuando tu compa se pinta el cabello En tu tiempo se pintaba en el pelo Cuando sacas las poderosísimas técnicas de karate Cuando vas por primera vez a la casa de tu amigo Por andar de maldoso rayando la calle Miren este chavo acabo de rayar Acá atrás la banqueta Para que se te quite ¿Por qué? Porque rayaste ya en la banqueta Ni la rellena mames Ya estás para Face Ahí te buscas en Face Por andar rayando la calle Todos los hombres en la cuarentena Oye ya Toda la cuarentena llevas ahí en el Tik Tok En las redes Y yo aquí como tu chacho Limpiando, haciéndote de comer ¿Qué dijiste? Que si estrellados o revueltos tus huevos Estrellados, porfa Su compa a las 3 de la mañana ¿Qué güey? ¿Cómo andas? Leve Andas leve Cuando eres un crack respondiendo adivinanzas Bolitas, bolitas, te tengo otra adivinanza Sí, dime a la carnal Échate, déjate venir A ver, ¿cuántos son 50 topitos más 50 topitos? 100 topitos Cuando dejas sola a la bendición Andas valiendo verga Tu primer día en el trabajo Andas valiendo verga Se le ve fresco al pana Viva la piedra, banda Ey, ¿qué onda amigos? Si quieren saber por qué Facebook nos está pagando Miles de dólares mensuales Hemos creado un curso para ustedes Donde les enseñaremos a generar ingresos en Facebook Para que dejen de hacerse mensos Compartiendo memes y subiendo cosas Sin que Facebook les pague un solo centavo Si quieren saber más sobre este curso Vayan al enlace que va a estar aquí abajito O en los comentarios Y nos vemos por allá Y como ya saben raza Pórtense bien y Los ADN La 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 Los ADN La 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 la